Música Somos grupo de vecinos del barrio Roca, un grupo solidario que venimos trabajando hace años conjuntamente. Bueno, en esta oportunidad debido a esta situación de público conocimiento, la pandemia que hace difícil la situación, nos unimos, nos fortalecimos otra vez para ayudar a la gente y llevar un plato de comida calentito a sus casas. Hoy en día estamos cocinando para más de 500 personas y es importante ese platito de comida que dos días a la semana llegan a sus casas, para nosotros es algo grande. Gracias a la gente que se está yendo allá en la camioneta, estamos teniendo un plato de comida. Porque en este barrio lamentablemente somos mucha gente que no tiene y hay muchas criaturas que no tienen que comer. Y bueno, más que más, un poco a poco se le va a dar. La tarea nuestra comienza preparando el menú, aunque a veces las semanas anteriores, el día que cocinamos decidimos el menú de la semana próxima y durante la semana recolectamos las mercaderías que nos van donando. Cada vez cocinamos para más gente, cada vez llegamos a más gente y la idea es que la gente se siga sumando, se siga colaborando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!